Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la canica azul a través de Blue Report. Y bueno, pues yo creo que es menester comentar todos este plan de seguridad, porque en ello va la seguridad de nuestro país, últimamente tan ausente, ¿no? Pero yo creo que hay que poner los puntos sobre las ideas. Todo plan tiene claroscuros, porque hay... He escuchado cuates que no les contenta nada. Cualquier cosa que se les presente van a decir que no. Y también he escuchado a otros que creen que es la palacería. Creo que ni uno ni otro. Hay que hablar con objetividad y hay que abordar las cosas con un poco de objetividad. Creo que el anuncio del presidente es adecuado. Las medidas, yo creo que muchas de ellas son adecuadas. Sin embargo, yo pienso que faltarán muchas otras cosas. Para empezar, siento que las medidas fueron muy legislativas. Y pues ahí lo legislativo depende de que se pongan de acuerdo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hacer una construcción de ingeniería de consensos. Y el país ya no está para eso. El país está para actuar, pero rápido. Porque tenemos una situación de verdadera crisis. De tal manera que no podemos esperar a que se ponga en acuerdo la clase política en las cámaras. Por Dios. Necesitamos actuar rápido. Eso no quiere decir que las medidas sean malas. Quiere decir que hay que actuar rápido, que faltaron las medidas ejecutivas. Las legislativas están bien, pero también hay que tener ejecutivas que tomen determinaciones del tamaño de la emergencia. Porque es una emergencia. O no sé ustedes qué piensan, pero es una emergencia. Otra es, no es lo mismo policía único que mando único. O sea, mando único hay un policía que manda sobre otras corporaciones policiales. Y otro sería la policía única. Yo creo que las policías municipales, una gran parte de ellas, si no es que la gran mayoría, están penetradas por el crimen organizado. Así es, por muchas razones, entre otras, porque no tienen recursos, como los tienen los narcotraficantes. Verdaderamente indignante es poder haber visto al caso de Iguala, por ejemplo, que la misma policía municipal entregó a los muchachos a los asesinos. Y es de una indignación que se me retuerce el hígado cada vez que lo pienso. Eso lo tenemos que evitar a toda costa. Así que desaparecer las policías municipales no me parece mala idea. Y tener una policía estatal, me parece, y 32 policías, me parece una buena idea. Pero aquí la pregunta es, ¿qué policías? Porque si ustedes pueden observar a lo largo y a lo ancho del país, hay policías estatales que son tan malas, o más malas que las mismas policías municipales. Hay unas, de hecho, que son no malas, son infanes. Entonces, creo que tendríamos que desaparecer esas policías y volver a emerger con otras policías profesionales y sólidas que respondan una cadena de mando única para que la federación pueda evitar que esas policías sean penetradas y los narcotraficantes les cueste penetrarlas, o los criminales les cueste penetrarlas. Creo que faltó un ejercicio de autocrítica también para poder, pues, aumentar o amplificar este liderazgo que se necesita para poder salir de una emergencia. Pero para poder amplificar ese liderazgo hay que hacer primero un ejercicio de autocrítico. Oye, yo tengo eso, ahora ustedes, y vamos todos, y órale, jalemos todos parejos. Pienso que algo faltó de eso. También faltó, desde mi punto de vista, evidentemente, más ambición para poder combatir la corrupción. Saben ustedes, a somero modo, que el hecho de que haya un mexicano que entregue a un chavo a unos carniceros significa corrupción. El hecho de que haya un gobierno que sirva a los criminales significa corrupción. Si no existiese este gran boquete de la corrupción en México, no hubiera pasado lo de los 43 normalistas, no hubiera pasado lo de muchas cosas, no hubiera pasado. Entonces, creo que faltó más ambición. Es decir, vamos a impulsar el programa, el sistema nacional anticorrupción que propone el PAN. No es suficiente. O sea, hay que tomar medidas más contundentes y ejecutivas para poder cortar de tajo la corrupción. ¡Sangre! Eso es lo que nos hace falta. Pero sobre todo, lo que más nos hace falta es unidad. Bien dice el dicho aquel que si nos sentimos en el hoyo, lo peor que podemos hacer es seguir cavando. Lo que hay que dejar es dejar de cavar e irnos para arriba con un solo elemento. Y es la unidad. Si no tenemos unidad, no va a haber manera de hacer nada. Para Blue Report. La canica azul. El Mundo desde México.